MÁQUINAS DE PRODUCCIÓN MASIVA MÁQUINAS DE PRODUCCIÓN MASIVA MÁQUINAS DE PRODUCCIÓN MASIVA El veneno de abeja implica ciertos riesgos y está contraindicado para quienes padecen alergias, diabetes, tuberculosis, anemia, úlcera y estrés. Bueno, solo he tenido un reumatólogo que me decía que estaba loca, que cómo iba para que me pusieran los piquetes, pero la mayoría de los reumatólogos me dicen, está bien, yo tengo muchos pacientes que van a terapia, que les funciona, entonces mientras a ti te funcione adelante, no dejes de tomar tu medicina y pues todo bien. Aunque el efecto no ha sido avalado con estudios concluyentes, se cree que influye en el sistema inmunológico. Un informe de la Universidad de Washington destacó que nanopartículas cargadas con una toxina de veneno de abeja llamada melitina puede inhibir al virus de inmunodeficiencia humana el VIH. Actualmente se llevan a cabo estudios para comprobar la efectividad de estos tratamientos con animales vivos. En el caso de productos derivados de insectos y otros animales, como cremas con veneno de víbora o baba de caracol, se debe ser especialmente atento pues abundan productos milagro de dudosa procedencia. Lo recomendable es asesorarse en instituciones reconocidas y considerar que cualquier animal, por pequeño que sea, forma parte del entorno y también su vida es digna de respeto. En el kilómetro 13 y medio de la carretera Valsequillo-Puebla, la Fundación Ángel Islas Quirós estableció el Centro Ecuestre San Miguel Valsequillo. Además de Escuela de Charrería y de Tauromaquia, cuenta con un área destinada a la equinoterapia. Aseguran que esta es benéfica para niños y jóvenes que padezcan síndrome de Down o autismo, entre otros padecimientos. Uno como padre, como familiar, no les puede uno ayudar y ya con las terapias, pues ellos se van soltando un poquito más, se sienten más relajados. El vínculo afectivo y físico con quienes padecen estas condiciones, se dice, resulta curativo. Aunque el contacto con un caballo u otros animales puede ser una motivación para un niño, sus promotores van más allá y atribuyen poderes sorprendentes a esta terapia. Aunque hay organizaciones que cuestionan su validez y exigen la prevención de posibles abusos hacia los animales o incluso que sean esclavizados y maltratados. ¿Cómo podría cualquier ser vivo en estas condiciones ayudar a otro? ¿Usted qué opina? Este es un potro. Luego dicen, no maltratas a los animales. No los maltratas, pero ¿sabes qué? No vuelvas a hacer eso. No vuelvas a hacer eso. Desde el punto de vista de la bioética, más allá que conozcamos la vida interior, la vida emocional de un animal como puede ser un insecto al que sentimos tan lejano, ¿es, digamos, correcto utilizar a los animales de este modo? ¿Tú qué piensas? Si esto implica que se le quita la vida al animal, a gran número de animales, por algo que no sabemos si en realidad sea un beneficio que le cambie la vida a un ser humano, desde la ética no se justificaría. O sea, tendríamos que estar seguros que va a modificar para bien esa calidad de vida de ese paciente. El destino, como se sabe, siempre nos sorprende. Pero el caso de este cerdito de Florida, Estados Unidos, es rocambolesco. La suerte de los cerdos nunca ha sido envidiable. Destinados al consumo masivo son vistos como simples salchichas o rebanadas de jamón. Para su fortuna, este pequeño, irónicamente llamado Crispy Bacon, no debía llenar el plato de comida de nadie, sino que sería un animal de compañía. Para su desgracia, al nacer con una malformación en las patas traseras, su propietaria decidió llevarlo al veterinario para que acabara con su vida. Una nueva vuelta de tuerca hizo girar el destino de Chris, quien conquistó el corazón del veterinario que supuestamente debía liquidarlo. Len Lucero, en lugar de matarlo, le construyó una silla de ruedas para que pudiera trasladarse y tener una vida digna y feliz. Hoy tiene más de 100.000 seguidores en Facebook y su historia ha sido reproducida en periódicos y programas de televisión. Imposible creer que para él la fama sea importante, pero sí lo es la segunda oportunidad que Len Lucero dio a Chris, quien ahora inspira a numerosos niños que padecen discapacidades a superar esta condición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!